Como parte de los recursos que el subsidio para la seguridad en los municipios destina a Sonora, el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, entregó más de 70 millones de pesos a los alcaldes de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, Nogales, Caborca, Agua Prieta y San Luis Río, Colorado. Le he entregado a cada uno de los alcaldes y representantes de los ayuntamientos la transferencia del 40% de los recursos destinados a la seguridad pública en sus ayuntamientos. Convocarlos a todos una vez más, a que trabajemos juntos, a que sigamos manteniendo a Sonora como el estado fronterizo más seguro de México y que sigamos haciendo el mejor esfuerzo que esté a nuestro alcance para poder garantizarle a los ciudadanos que tengan un estado en el que se puedan desarrollar libremente, que siga haciendo un referente Sonora en materia de seguridad pública, que se sigan preguntando en otros lugares de la República Mexicana cómo lo hacemos y que esté pues a la vista que la forma y la estrategia y el éxito que ha tenido Sonora es gracias a que los ciudadanos trabajan de la mano junto con el gobierno federal, con el gobierno estatal y con el gobierno municipal. Será un total de 218 millones 931 mil 620 pesos la inversión destinada este año a mejoras en materia de seguridad pública que incluye equipamiento, unidades, personal u otras necesidades que presenten los municipios. Esto para que Sonora siga siendo uno de los ocho estados más seguros del país. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.